Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Pescador para El Capitalino. Acompáñenos a ver esta interesante cápsula sobre el Tlalmanali, esa marca física a partir de flores y frutos, microcosmos que sintetiza el conocimiento ancestral del pueblo mexica. Acompáñenos. Hola, yo me llamo Erika Aguilar y soy parte de la mexicaneidad, que en este caso estamos danzando aquí en Tlaxcuaque, pues tratando de rescatar un poquito de la cultura mexica a pesar de la pandemia presente. Y, por ejemplo, yo les quería platicar acerca de lo que simboliza en este caso la danza que manejamos, se manejan los cuatro rumbos y los cuatro elementos. Por ejemplo, los cuatro rumbos se simbolizan en los cuatro Tlaxcatlipocas, que en este caso serían Huitzilopochtli, Tlaxcatlipoca, Xipetotec y Quetzalcóatl. Bueno, cada uno es parte fundamental y es parte fundamental también en nosotros. Asimismo se manejan los cuatro elementos, y los cuatro elementos que son agua, fuego, tierra y... Y aire. Por ejemplo, el aire se representa en la tecocoli, que es el caracol que todos conocemos en la cultura prehispánica. El fuego se representa en el popo xcomic, que es los ahumadores, lo que ya todos explicamos. Y la tierra, pues, la representan a base de frutos, fruta y hierbas. Y el agua, pues, literalmente manejamos una pequeña vasija en representación del agua. ¿Tú qué elemento utilizas personalmente? El agua. ¿Tú eres agua? El agua. Ajá, yo, por ejemplo, el agua les puedo platicar que el agua meramente es emocional. Cada uno, pues, nosotros somos más del 70% de nuestro cuerpo es agua, y el agua, pues, es emocional. Cuando nosotros nos sentimos tristes, felices, emocionados, pues, podemos llegar al llanto, porque esta es una forma de expresarte. También el agua se maneja en el aspecto sexual, es un, pues, meramente es representada por nuestro sexo, ¿no? Se va, se maneja en la parte baja de la espalda, y, pues, es un representativo totalmente sexual y emocional. El agua es purificante y el agua también es, pues, así mismo se puede estancar, se puede, puede, puede representar todos los, nuestros estados emocionales respecto al agua. Este, mi nombre es David Mendoza Espinosa, este, mi nombre en agua es, este, más alistacoauti. Platíquenos sobre el movimiento y la labor cultural que realizan aquí en el Jardín Las Jueces. Ah, pues, es una labor cultural de hace, de vez que trabajaron los abuelos, ya de hace mucho tiempo, este, ahora sí que es 500 años, que es una cultura, aquí de los mexicas, azteacas y anahuacas. Todo aquí se va hablando, todo, ¿no? Es una cultura, así, socioeconómica, todo popular, se va conectando aquí, es una labor cultural para, y para, o sea, sí, para, ah, para todo el tipo de gente que se quiera acercar, estamos abiertos, ¿no? Se le brindan la asesoría, la práctica, se le enseñan las danzas, se le enseñan lo que son los elementos, se le enseñan lo que es el náhuatl, lo que es el náhuatl, lo que es el carmanal. ¿Cada cuándo se reúnen aquí en Tlaxcuaque? Aquí este, este, Calpulis y Huichichilis se reúnen lo que son martes y viernes. ¿A qué hora? De 8 a 10 de la noche. ¿Usted forma parte de algunos de los elementos, del agua, de la tierra, del aire? Este, Atecocoli, es viento. ¿Qué implica el viento? El viento todo es la forma de manejarnos, nuestra forma de desenvolvernos. Cada elemento nos riega cada persona, de cuántas veces es duro como el viento, para tener muchos grupos, guía muchos calpulis, siempre ando visitando, siempre ando camimando, es lo que es el elemento, es lo que influye en cada persona, cada persona, cada elemento incluye. Pues sirve como el viento, no, para todos lados camimando. Mi nombre es Claudia, no tengo nombre de siembra, y este, el elemento que porto es la tierra. ¿Qué implica la tierra en este ritual? Bueno, para empezar no es un ritual, es una ceremonia. Lo que ustedes ven ahí, este se llama Tlalmanali, y es un vocablo náhuatl, y se compone de dos, bueno, se divide en dos, Tlali y Manali. Tlali es tierra, y Manali llano, lo que está sobre la tierra. Entonces, lo que hacemos es poner ahí la expresión de todo lo que contiene la tierra. La tierra contiene los cuatro elementos, que son los cargadores de la vida. Sin los elementos nosotros no tendríamos vida. Entonces, hay un orden en el cual van ubicados los elementos. Los que somos portadores, solo traemos el elemento. Pero el elemento por sí solo ya hace una función. La tierra es la que nos da de comer. La tierra es la que nos sustenta. Pero ya, si se quedan más adelante, pues van a encontrar los otros elementos, ¿no? La tecocoli, que es nuestro primer aliento de vida. Lo nacemos. Y es el que entregamos cuando desencarnamos. El post, el aliento, como se conoce en latín, ¿no? Que lo entregamos. Eso da cuenta de que nosotros no somos dueños de la vida. Por eso no sabemos cuándo nos van a desencarnar. Luego, se va hacia acá, hacia lo que es la parte poniente. Y en la parte poniente va ubicado lo que es el elemento fuego. El elemento fuego que es también por el cual vivimos, ¿no? Sin el calor, sin el fuego, pues no existiríamos. Luego, del lado norte, va lo que es el elemento tierra. Ya como tal. Y el elemento tierra, bueno, está ubicado en el que se conoce como el lugar de reposo o el mixtán. Que también tienen un nombre nuestros, nuestros puntos cardinales, tienen un nombre en agua. Luego, del lado sur, está ubicado el agua. Y el agua es el elemento, otro elemento de vida. Entonces, en el Tlalmanali está la expresión de todo lo que es la vida. Los cuatro elementos. Mi persona, al llevar el elemento tierra, coordino a todos los elementos. Y coordino lo que ustedes ven aquí, que es un tlashki. O una cancha de juego de pelota. Eso es lo que representa. Y el juego de pelota representa la vida y la muerte, ¿no? Lo que hay siempre. Nosotros, aprovechando la palabra, nosotros, nuestros antepasados, no creían en dioses. Esa es una mala concepción que se tiene. No creían en dioses. Lo que se hacía era un estudio de todas las energías que sostienen la vida. Y la expresión la materializaban en las estructuras que se conocen, que están en el Museo de Antropología. Pero no había dioses. Y el sacrificio del que se habla era un sacrificio personal. Es conocerte a ti mismo, terminar con todas tus flaquezas, todas tus debilidades, informarte a ti, hacer de ti la mejor obra, la mejor expresión. El término dios tampoco existía en nuestro vocabulario. No hay nada de dioses. Lo que es teo, Iguacán, el ateo, Cali, el vocablo teo, viene a ejemplificar energía o calor. Pero no había dioses. Mi nombre es Tonalio Mikiahui. Mi círculo de danza donde yo nací es en Nahualcóyotl. Este es un nuevo círculo de danza que se llama Chihuitzitzilin. Yo corto el jueguito, que es el corazón del chitli. El chitli quiere decir ombligo. Con el fuego, sahumamos a la gente para quitarle malas energías, todo lo malo que pueda entrar al círculo. Porque una vez que hacemos el círculo para danzar, hacemos un círculo y en ese círculo formamos una energía. Entonces, para que no se rompa esa energía, al sahumarlos con el popo escomi y con copal, cortamos esas malas energías. Esa es la función del popo escomi. El fuego purificador de alguna manera. El fuego se fusiona con el copal. Con el copal y con la medicina sagrada que nosotros cortamos. Y así es como se trabaja. Eso es lo que limpia las energías. Muchas gracias. De nada. Esperamos que esta cápsula haya sido de su agrado. Los esperamos en la próxima. Hasta luego.